Hoy os presentamos un nuevo proyecto de cooperación que hemos comenzado en la Escuela Rucho-Fey y que será cofinanciado por la Diputación Foral de Vizcaya. Se trata de un centro de capacitación en costura que tiene como objetivo final empoderar a mujeres y a personas jóvenes. En las clases prácticas en costura se van a llevar a cabo formaciones en literatura financiera que ayudará al alumnado en el emprendimiento de nuevos negocios. En cuanto a la distribución del centro, contará con un aula de teoría donde se impartirán las formaciones teóricas, un almacén, una oficina y un aula de costura. Así, el aula de teoría dispondrá de una pizarra y 10 pupitres triples con una capacidad total para 30 personas. El almacén contará con estanterías y será utilizado para almacenar la ropa confeccionada en el centro. La oficina, a su vez, también dispondrá de una mesa y un pequeño expositorio de las ropas confeccionadas. Por último, el aula de costura contará con 16 máquinas de coser para el alumnado y una para la profesora, con una mesa de corte y con estanterías para guardar el material. El aula de costura contará con el alumnado y una para profesora,